Muy buenas amigos de youtube, si la semana pasada subía un vídeo de la beta de Wolf siendo un cazador, se ve la bestia, ahí estoy, merendándome de una criatura, y bueno, a correr, los cazadores están descendiendo a esta posición, en teoría tengo que mantenerme a salvo, para conseguir la transformación, pero supongo que ahí es cuando más a ellos les cuesta, aniquilarme, pero bueno, tampoco voy a estar escondiéndome, en la otra partida de humana estuvimos un montón de tiempo persiguiendo al monstruo, y aquí tampoco voy a intentar eliminar a alguno, dejar el grupo en 3, entonces así ahí aprovecharme, si alguno queda rezagado iré a por él, aquí los tenemos, el primer contacto con ellos, bueno, nos vamos a ir, hemos quedado dañados, y ahora a ver si vienen, eso que aparece arriba, la parte superior, que pone X, es la llamada, el poder que he cogido, hay diferentes, hay un desgarre y demás, que en otra partida, un monstruo no lo ha hecho, y la verdad es que ha quitado bastante, si lo acabaría las otras criaturas, poco a poco con sigilo, la vida me va aumentando, poco a poco, a este, voy a poner para el coco ya, vamos a ver, voy a comer a alguno, este grandito aquí a la derecha, sorpresa, matar animales y devóralos, vale, ahí no me dejan trepar, tiene un límite a la pantalla, matar animales, obtener el cilindaje, bueno, los pájaros son los que veíamos en la otra partida, van alertando a los cazadores, y dicen, los pájaros se van a los cazadores por el monstruo, a ver si me lo estoy comiendo, este grandito me tiene que dar más, ven aquí, ven aquí, ven, eso es tonto, eso es, o algo mental blindaje, verdad, es que si, ahora sí encuentro ya a los cazadores, desde otro viaje, y los voy dejando, finos, tienen que tener como, wow, bichas raro, me parece que están los jugadores por ahí, sí, efectivamente, ya está que se adelanta, nos viene a uno, comételo, comételo, comételo rápido, comételo rápido, es el blindaje, grab de easy, vamos a ir de la cúpula esta, que hace, vamos a ir de la cúpula esta, vamos, pues este se agotaba, la uno morirá, no, graper y este, wow, 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 venga, va alguno, alguno, esto lo tengo, lo tengo medio listo, vámonos, no, 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 muerto, me han ganado, me han ganado, bueno, pues esta es otra partida de Wolf, espero que os haya gustado, ya sabéis, manita arriba y suscribiros y hasta pronto. chao. chao. yar. Gracias por ver el video.